¡Gracias! 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 En el jardín tenemos una ventaja que, como es, que va mucho público en el campo. Va a cagar. Mucho público. Mucho público. Lamentablemente este último año llegó al final en la Liga y salió, pero mucho público tenemos en la Liga. No 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 ¡Gracias! 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 Los dos frente a la pelota, la barrera de cinco jugadores de Tigre, que se va un poquito más atrás, va paredes, pasó, Sarte con el centro, no directamente al arco, por encima de la portería de Toni Miranda. Saque de arco para Tigre, el partido cero a cero, nueve minutos de este primer tiempo.